¡Eso es tan guapo! ¡Aquí no lo estoy comentando! Otra vez que invierto ¡Eeeeh! ¡Tengo un buen jugo, eh! ¡Pensate, guapos! Ya es como la voz de imbécil ¡No digan vos! Siendo un poca que griego Ay, me cago en la puta ¿Puedo flamear? Hoy puedo flamear, ¿no? Porque es mi cuenta Sí, tío, hoy sí Vamos a empezar por el red Bueno, a ver Pues eso, el saludo lo ha hecho, ¿eh? Oye, las maestras y las runes en la descripción Sí ¡Oh, ma! Ya que se ha ido, ¿no? Agua es un especial Hi, Avatar Ven Pitufo, ven Ven, te voy a dar amor Entre mis brazos Yo no sé jugar con por mi, tío. ¿Alguien me ayuda? ¿Me da una pequeña guía? No ¡Qué asco, tío! Tío, pues La Q da con el martillo al suelo Y a los dos segundos Se explota algo en el suelo La W... ¿Cuál era la W? Ah, sí Te aumenta la velocidad, sale un círculo Y si alguien hace un dash o un algo... ¡Cabrón! ¡Ande que me ayuda, hijo puta! Y yo ayudándote aquí, una mierda ¡Ay, hijo puta! ¡No me ayuda! Tío, me ayuda, Frank Es midi El gilipollas Este no viene ¡Ay! Me empata ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, Frank ¿Qué tal? Me ha hecho gracia, tío Me da el calma ahí corriendo, tío No sé por qué Me ha hecho gracia, tío Muy simpático Ay, no te puedes fijar, Prima Ay, Dios mío Bueno, vamos a ver qué tal con Eternum Uy, joder con Eternum Hola, Eternum Where are you? What the fucker? No sé si me está viendo Pero si me está viendo Es que me está viendo ¡No tenemos lo que queremos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues a ver qué tal con Eternum A ver el qué tal Me encanta el esta puta aquí, tío Está pepinísimo, loco Va, voy a tener que poner los fotores, tío No puedo Pa, un Yasuo, qué asco, tío Te vas a comer con patata, eh Yo no voy pa' ello Si, lo veo No, necesitamos ayuda Le damos mucho flashear ¿Quién ha flasheado? No ¿Pues has hecho esos flashees Apuestas que sueles hacer tú, o...? Como un Metron, no A ver, puta Tengo 500 de gas, tío Uuuu ¡Ay! Es verdad que la W da una pasiva velocidad de ataque, tío Yo creí que era solo el escudo, tío Y no me lo mejoraba, me cago en la puta, tío Hay que fail, chicos No, no hagáis eso en casa, ¿vale? Te vas a hacer el agua No, por suerte Quita bastante el puto, no, tío Me hago al blue La verdad es que sí Lo bueno es que en runas me he puesto en glifo, si no me equivoco Me he puesto un poco más de velocidad de ataque Y la verdad es que lo noto bastante, chicos La verdad es que no Yo sé que he notado los W, si no Ahora se me ha dado el chulín ¡Ay, Dios! A ver, en mid hay un Zed Bueno, bueno, mira aquí, Efran Cómo tiene a Zed ahí, bajo torre, casi Como un control Toso y se cago Laica, bro Es un faker, tío Es un fail de bronceo Eh, sí, Elis en mid, eh Cuidado Tienes sobrevalorado Me caeré full Bien, por fin lo W, coño Me hace el bicho este Cuidado, Elis Elis Ya, ya, si lo estoy viendo, lo estoy viendo Va, estoy yo por aquí, eh No, pero no tiene mana Está perdiendo el tiempo, más que una cosa Ya, por eso mismo A ver, que mira Está por hacerme el dragón, porque si está ella en esa zona, pero es que yo solo a nivel 4, no creo que lo pueda hacer No te puedo ayudar un poco con el mazo, como... Ya, na, na Oléate Tío, confío en ti, sé que vas a pillar, tío, voy a bot... sé que vas a pillar con el brazo No, no, pilla Aquí ya estás Claro, tío Seguro, pues, como... A ver, guardia no lo tienen, pero, joder Ya, eso te va a decir, joder, macho Seguro que no tiene esto guardia o porque es la hostia De esta de aquí no debería No debería, pero sí Joder, ha sido marcharte aquí ya mucho Aquí sobra... Uy, bien Está fascinada, a ver, es que no sé si ir o no Bueno, chicos Ya Bien developed Me gusta como bankeas, loco Sí verdad, a mí también Drake, chicos, vamos a Drake, Drake, Drake El license Sí, lo sé, lo sé Elrice por allí, el lice por aquí Lo sé, lo sé No sé, lo sé Bueno, voy a guardarlo antes Vamos Lo bueno, el dragón es que te lo puedes quitar, te puedes quitar un basic coil dragón con la W que doble te haces daño mágico ay gracias también queda tu gordo si 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 el cd está muy bien buena ha hecho flash que buena que sea humos cortos porque estaba en parla tu no imbécil si tiene ulti cd uy bueno ese frank yo no se que coño estoy haciendo parece que estoy aquí dando vueltas no se que coño estoy haciendo con mi vida voy a concentrarme no se que coño estoy haciendo se me va la había pillado pan 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 todo 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 el agua todo 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 v Tengo visto muy de cerca. Ya, ya, sí, seguro. Mis cojones. Te das a tu saludo. ¡Ay! ¡Que me matan! Tengo... Ulti... ¡Ay! Mataron al Avatar, tú. ¿Tú crees que nos hacemos a Yoso en torre? No. No, jugársela mucho, tío. Mira, eso es verdad. ¡Guau! ¡Mete! ¿Si le stuneas aquí? Espera, espera. Confío en ti, eh. Vale, acaba de salir su blue, adiós. ¡Hijo de puta! Yo me iba a flashear y te iba a potrar contra la pared, tío. Sí, sí. Pon la cabeza. Tira el C, tío. ¿Dónde está? Ah. Tiene ulti. Vale, bien. Hay blue para el N. Perfecto. Ahí está. Tengo blue. Bien, bien. Voy, 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 voy. Vente para acá, vente. Bueno, creí que podría meditar más. Pienso que tengo ulti, eh, tío. Podrías haberte metido a full. Vamos, que está metido a los arbustos. Y ahí ya. Vale, mira. Está aquí el ice, eh. Se va a hacer su blue. O el mío. Venga, vente, vente aquí. Toma, el blusito, el blusito. Toma, pape, toma, pape, pape, pape. Pa usted, pa usted. Ya ganó. Puso se me ha olvidado el cabrón. Mío, mío. Ya sabéis, chico. Sí. Por un momento me ha asustado de esto de que por un segundo he dicho. Lo tengo yo. Eh, voy, eh. Voy, eh. Voy, eh. Vete a full, vete a full. Intenta ahí. Nah, es que se te va a escapar. Nah. Vale, el ice está en top. Espérate que como esté subred, se lo robo otra vez. Le robo otro buffo. Uy. Vale, tengo ulti, chicos. ¿Qué me decís de ir a bot? Ah, por esta. Está en nivel 5. Eh. No tiene sumo, eh. Eh. Pero no tiene sumo, eh. Vale, venga, va. Vamos. No tengo ulti. Hay coño. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Varum, va, 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 va! ¡Ay, Dios! No tenia nada, ¿sabes? No. Es que no tenia ulti, no tenia nada. Es que no tenias ulti. No tenia nada. Vale, tengo la ulti en... 93 A ver si puedo ir otra vez a bot en plan media Uuuu, me ha caído ya Uuuu, te pillo, wey Bueno, 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 bueno Cuidale, como controla ya Yo voy a tener ulti y se la tiro En toda la boca En toda la boquita Te voy con todo Bien, Edalice también Edalice Hijo de puta Mátala, por dios Si, mátala No se no vuela tampoco En teoría así En teoría así ¿Qué haces aquí? Me has vendido Me has vendido WTF Solo a que a mid, eh Darle a full, eh Voy a hacer esto rápidamente y ahora vuelvo a mid Para defender Vale, bien Es ese Es ese mid, chicos Uy, ese gancho Yo estoy por tirar al lado del tiento, pero no se yo si lo vamos a matar, eh Yo creo que sí Espera, voy a intentar quitarle la... Bueno, ya se lo he quitado Vamos, eh, vamos, vamos Métete, métete Mierda, no le di cola a esta Vale Tengole maíz Vale, bueno, chico Te voy bien Te puedes ir No A ver que se Bronco, que puta pesada la elicia de los cojones, Bronco Es que dice, es el Bronc de 5, vamos a poner Jajajaja 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 No, no, es broma, tío No te rayes Mira Ale como le hace en torre, tú ¡Oh! ¡Oh! ¡No jodas! ¡Se le ha que dar otro! ¡Voy yo! Ah, tiene ni a War, tío Mierda, no jodas, tío Tú, Jain tiene ulti... ¡Hostias! Estoy yendo, estoy... ¡Oh! Cagada suya, cagada suya Toma, vámonos Jajajaja Jajajaja ¿Qué quería ser? ¿Qué coño quería ser? ¿Qué coño quería ser? Jajajaja 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 Coño, y el blue, encima hay un blue Mmm, interesante ¿No es para que conectara algo? No ¿Pasa de proteger ahora su carry o qué pasa? ¿Se ha tilteado algo? No sé, se han tilteado a Soraka o... ¿Qué? Que se ha tilteado Soraka con su ADC o algo Porque está aquí en mi torre ¡Oh! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Pobre... ¡Vue para allá! Ah, se están haciendo el break Tengo ulti y algo Aparece por ahí Bueno, no Va, hace flash ¡Perfecto! ¡Buenísima! Va, a saldrá, anda ¿Vas a sacarlo? Tese... Tese... Bueno, chicos Eh, blue sale ya esto, Fran Meta a ver Ya, ya Voy a por eso No, yo te ayudo, pape Hombre, contaba con ello Porque yo solo no juego ¿Cómo que no puedes? Pues te sobra, cabrón ¿Quién lo rai? Que no me lo tardo, un huevo Ah, hay que el bronce 5 Vaya... ¡Bon... Nooooo cabrón! Se movió meme Eh, vale Ya mismo tienes ulti Tira un limpio si, si por eso mimos Lo si, lo si, calla coño Tranquilo Si quieres castigarlo Suscríbete Eh miraletsly sentoff Elicentoff Vale tengo ulti eh tengo ulti, me molaria bastarla voy a bot tira ulti a geflin gude pobrecito Manita, manita, vamos a intentar dejársela No me jodas Vale, jodas el hijo coño Creí que era la última bala No, que iba con un XZ Está bajando el IZ Está bajando el IZ Tiene igual, Carbo Tío, me cago en la puta Un Sergio Flash Está bajando el IZ Sí, yo tendría más Tranqui, tranqui, te he escuchado Tienes que ir a base ya Es que es lo típico, ¿eh? Suele pasar cuando vas tan bien y tal No vuelves a base ¿En serio? No Puta mierda, tío Tengo mal, tío Tengo mal, tío Wow, ¿has visto a mí, eh? Ya está, ha tanqueado No me llegas que no muere Vamos, sales, amigo Ya, eso te iba a decir Fuck Si vienes, yo creo que... Sí Ah, LOL Le brozó Uy, le brozó Le brozó Le brozó Le brozó, tío Le brozó, tío Le brozó Es que uno palabras, tío Uno Bro Vale, venga Vamos a base por fin Que tengo tres mil y pico, macho Sí, yo también Bueno, no tres mil y pico, pero... Ya tú sabes, ¿eh? Man, me voy a pillar, es que es eso Contaba por culo Voy a tener nivel uno y ya me pillo la mierda Why not Pues en aganqueo Cuando vuelva a tener ulti ¿Y flash? ¿Al boludo? Puta mierda, el flash Has marcado, ¿no? Que te han petado el flash Ya, es que me lo han petado Que si, ¿no? La apuesta no lo he hecho Oh, el is en top Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo, ¿eh? No tengo ulti, pero estoy subiendo Vale, gracias Se va, se va Vamos directo, o sea, pues ya su Piensa que después de ver al is No creo que se espere un aganqueo mío Tan... de una Joder Bien, bien, bien Buena, tío Vas a pulsar esto Tú mira cómo está el 3 Ok Vas a romperla, esta Puta Poppy, cabezona Intenta pasar y se queda ahí como pillado El nocturro Oh, coño, ¿no? Voy, voy, voy Sí, yo estoy yendo, ¿eh? Vamos, Franco, confiamos en ti No, no, la ha liado, la ha liado Te ha matado así, corto Lle ha pillado el salto Sí, ha sido súper extraño Es más, le iba a pillar yo ahora, tío Pues me cago en... No le llegas a pillar con el brazo y le pillaba yo ahí en plan Espera, espera, espera Sí, eso te vale Quita, quita Bueno Joder, ¿y por qué yo? ¡Coño! Qué hago en la puta, tío Me come yo todos los rabos, macho El racimo de penes Me he comido, joder Vamos, Lairos Es como el racimo este que está en la... En el río Pero... Que hago en la... Está justo cual, ¿eh? Oh, ese silencio, ¿eh? Venga, vamos a... ¿Qué? ¡Qué puta de injusticia antes se pone a recargar! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca la cesta! ¡No hay vida justo en adelante y se pone! ¡No! Así es como... ¿Qué? ¿Un momento, por favor? ¡Sí! ¡Qué mala suerte, tío! Estamos trolejando que flipas, tío ¡Ay, Dios! ¡Qué partida más rara! A ver, vamos a jugar A mí solo que le pillabas tú, ¿eh? ¡Me voy a poner en serio ya! ¡Fran, Fran, 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 Fran! ¡Francisco, Francisco! ¡Tengo ulti, eh! ¡No! ¡No! Vale, uf, menos mal ¿Qué haces esto? Anda, mira Te la has jugado, ¿eh? Ya, eh... Fran, no sé Cuando entras, y eso Gracias, Fran Yo también te quiero ¿Qué querías que hagas, tío? ¡Ir! ¡Ir, cabrón! Que mi ulti es que es en un momento... ¡Fuuu! ¡Va directo, cabrón! Pero sigue... ¡Que te ha quedado atrás! ¡Has adelantado! ¡Hombre! ¡Coño! Mi ulti es así Yo le doy y ya... ¡Fuuu! ¡Va directo al objetivo, cabrón! ¡Va a ser una mentira! No corro como tú te piensas ¡Ay, Dios! Es así, Fran, tío Hazme caso, ¿ves? Hay un puto en la que ya... Yo he jugado con él En clasificatoria Tendré que flipar ¿Se le ha quedado Jhin o se le ha quedado...? Yo sé que no me lo llevo Es que si no, ha sido una robada ahí de Jhin, tú Erró al pajarito, ¿verdad? Eh, hay un infernal Sí, sí Estoy yendo ¡Qué tal dice, tío! ¡Sale de ahí! Si eso... Si se pone chunga Poner un puto guard... ¡Oh, tiene misión, eh! Tiene misión De aquí no tengo Ojo, al final me voy a tener que poner en serio ¿Qué pasa es que la lead ya va de... O sea, lead mete demasiado bueno No, yo no me puedo meter Me cago en tu puta raza Pasa, pasa, no, Alex No, me refiero al otro, por si acaso Ah Dispondo Muy bien, las tres aquí, ¿sabes? Creo que aquí tenemos otros Alex Tengo el tiempo, ¿verdad? Buena Que Poppy está guapo, tío Sí, sí, Poppy está muy guapa Y yo teniendo el skin, digo... A ver, ¿cuándo lo sabe? Me tocó Es una mierda, creo, ¿no? No cambia nada No, pero es la... Hostia, esa Heimona mazada Tengo la ulti, ¿eh? Vamos Vale, vale, métete Joder, cabrón, estaba yo ahí... Pasando a darle Pero se ha puesto a tiro Y se me ha puesto con la Q delante Lo tiraba a ulti Y luego no tenía ni así, tío Dígame la puta O la pillo o la pillo Déjame a mí ahí, fliparme Joder, con mi ulti ahí Torre su lón Sí, sí, que sí Había que pulsar a esto, coño Sí, vamos a poder a la puta, chaval Vamos a poder eso Laraje, prefería yo pillarme el red Más siendo el otro Jhin, pero no Vamos a poder a este Voy, ¿eh? Vale, vale Pero en serio va... Joder, pues no Con los cojones voy Es que yo soy la hostia, yo también Joder No, pero aún así Y el pobre Fran haciéndose solo el dragón Ahora las cosas como son No creí que Yasuo se enfrentase a ti, ¿eh? Creo que la venían todos Dios, Dios Putos gitanos, tío Que asco da Mira, Fran ¿Por qué te estás haciendo el no? Si están todos al lado Se la suda a Ray Hay un puto al traje al chaval Me suda la polla Buena, W Uy, coño, ese tonadito, loco Ué, ué, ué Esa ralentización Mira ese Fran Mira, Fran, va, Fran Y para el otro lado No se lleven la puta mierda A dos misiones Eso se le llama... Eso se le llama... Serping War Serping War Se llama Serping War Joder, macho Me voy a tener que poner... Seretito, estoy jugando super mal, tío Te le das la cuarta vez que dices eso Ya, es que estoy haciendo gilipollas, tío Ay, Dios Macho, que está brillando Alex Alex El otro Alex, por si acaso Escándalo, escándalo mejor Estamos aquí, señor Señores, tranquilos Estamos tan mal, tan burro Estamos ganando, vale, bastante bien Si, pero que juego de este Trinidad mayor, piba Debería ser un normalito Vale, tengo ult, eh Todavía hay que tener cuidado con esa Alex Mete muchísimo, tiene un boost de la hostia La jodida Eh, vamos a por el Alex Pero no me dejes vendido ¡Pum! Vamos Vale, ya no Ya se ha pegado Si se me va la misión Es más, no sé por qué coño me pillo al war rojo Estaba bajando, estaba bajando Si, si, lo sé, lo sé Tu, está aquí, está aquí, está aquí Es más, he ido a hacer el bicho este y estoy aquí No, está ahí Buena Vamos, vamos Si, 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 vamos Fran es que está en la inopia, macho Su puta madre ¿Ha hecho flash? Me acabo de comer la puta pared No, 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 no Se ha comido la pared Se ha comido la pared No, no, me he venido muy arriba No, no, me he venido muy arriba No, 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 me he venido muy arriba Un plan de di popi, di popi ¿Qué ha tanto? Mierda, tío Pero hijo Estaba también 12 Podéis punchear algo, tíos ¿Pero qué coño? ¿Por qué habéis venido todos a bot? Yo estaba despacheando Y se ha venido el otro a farmear conmigo los... Yo me estoy llegando todo, ¿sabes? Yo flipo, tío Tengo ulti, tengo ulti Pero es que a ver... ¡Esto es la ulti! ¡Esto es la ulti! Vamos No, 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 no No, no, no ¿Y esa? Hija de puta Hija de puta, ¿eh? No llegaba ya, no tenía la Q Puto Fran Que me vinieron a robar la conga antes Y luego Jin también Fue en plan ¿Pero qué hacéis aquí todos, coño? Ay, tío Ay, tío Pero bueno, estoy contigo Ok Vendrá ahora, Elise, segurísimo Así que... Quédate aquí y... No, no uses eso Ahora saben que estamos aquí, tío ¿Por eso? ¿Quiero que ven? No, es que iba a venir Estaba el blue Estás tú que no viene Si, si... Bueno, más o menos Pero antes no tengo ulti, ¿eh? Mira, por eso... Ay, fue Q's Elise, ¿eh? Que me mete demasiado eso Yo creo que voy a dejar por topo Un gaso para la otra vez Pero prefiero... Es que Elise, tío La tenéis rodeada, la tenéis rodeada Bueno, eso es relativo No, no estoy... No, Diego, es lo de rodeada Uy, qué pena, casi, ¿eh? Le rozó una de las patitas esas What? ¿Cómo, coño? ¿De dónde ha salido? Yo lo pongo en medio ¿Lo viste, tío? ¿Lo viste ser mapas ahora? ¿Qué cojones? No, detrás Qué hija de puta ¿No se comió la trampa de Kylie? ¿Por qué ha aparecido el peñejo? No, cuidado, eh, chicos Tengo ulti, pero... Ay, qué pena Voy a bot, ¿vale? Chicos, top Chicos, top Si le pegaba, le reventábamos, eh Cuidado, chicos, que estoy en bot Cuidado Dejad que puse esto No metáis en pelea No, no, si no, no se me ha metido en ninguna pelea No mato ¿Puedo? 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 Yo creo que sí No, Diego ¿Puedo? 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 ¿Quedármela? Jejeje Ahí está, bien Go ulti en 8 segundos Coño Coño Espera, dime, dime que la va... Coño Si, verdad A tomar por culo Ahí, tanquea, tanquea Cuidado No, cuidado, cuidado, cuidado Dice uno, me como yo todos los rabos que hago con el GT6 Si, lo ha puesto ya varias veces, creo En 2 segundos para el Drek De cuando dije antes Que puta Es que macho, con una de overratima me lo comí yo enterito, macho Coño, con mala baja la vida Pam, pam, pam Bloopa a mí Pueblo nef, bueno, va Bloopa a mí Es que mira a mi, ¿no? Qué coño Joder Ale, Sergio Hijo de puta Hijo de puta Encima lo echamos a estar Yo lo cambio No tengo ni asist, me cago en la puta de Oros, tío Yo pues he estado esperando de ratos La puta pared de los cojones en todo el medio joder y se queda esto también pero y que querías que me quedara el cabrón era para curarme big gym damage pero si soy yo hombre es que la coraza del muerto para el boost está bastante bien no es que yo la esta que me hacía antes era stati quita el buff por ciento en la parte el activo que para mí como campeón que no puede dos ojo no desde el estado de cien el tema de un vuelo el verdadero en el caso de rentable que volviendo a matar a la zona Tengo dos ulti, ¿vale? Aún no llega, pero tengo ulti. Aún no llego. Estoy intentando llegar, pero veo que no. Vale, ya llegó el E. ¡Hola, ulti! ¿Dónde va el este? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hostias! ¡Hijo de p***! ¡Ay, Dios! Tío, estoy jugando super mal, tío. Se está trolleando, tío. Nos hemos pillado de sorpresa. ¡Ahí va, chaval! ¡Ahí va, chaval! ¡Buena, buena, buena! Joder, tenemos al p*** diamante, tío, de Super. Alex. ¿Qué? Aunque le piropee, no le va a sacar bien ya, eh. Mi intención no es César. Sí. Nada, es que tenemos al p*** diamante, de Super. Espera, hola, vengo, señor. No, no es coño. No, no es coño. ¡Ahí lo sabemos! A ver, ya se os he ido a mi red, eh. ¡Mancho, joder! Tío, he muerto ya cinco veces, tío. Me c***o en la p***, macho. ¿Qué pasa? 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 Ya hablar ¿Te pasa, tío? Je-je-je. No, que he hecho? El Super Diamantes no se ha comprado el Fri que es road. Oh, es verdad. La cara de venir, ¿no? ¡O no! ¿Te los puedes llevar hasta solo elprem. hasta ese jajaja ya cuando me iba digo venga le dejo uno y encima me lo quedo con el red puta madre el punto 4 ostia mira ya estoy aqui la cago, la cago, la cago nooo puta donde va este no me elegí de miedo cabrones me he dado la vuelta porque jasuo estaba entrando a por jim yo me cojo las cosas y me voy ahora jajajaja hijo de puta uy jim cuidado he intentado aguantar la risa pero no puedo eh eh compañeros si si metete metete boss bien ahi el boost ves ahora ya tengo un poco mas de boost el boost no 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 mierda fuck corre porque no se sabe eso antes con la ulti de la kaii shit ay jas pudo si es que de haber usado eso habría de lo igual no esto ah mira mira popi buena no pero no pero no 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 entonces Estoy aquí, lo siento Joder, tiro a la Cui Me cago en la puta Me cago en la puta Dale, a Frail le sobran los flashes, tío Vamos a otro por usar el muestor Tío, pa' que lo quieres, Dios te ha hasta ganado Tanqueo, tanqueo, tanqueo Y tú pa' que lo guardas, tío En serio, dímelo Es claro A mi viene abajo A mi viene abajo Ese niño no está en el huevo No sé ¿Cómo hacéis pa' que te pillan a ti siempre? Sí, no sé, tío, no sé, estamos todos me pillan a mí, tío Este está en los huevos Tengo la verdad, tío, eh, pero Me da miedo No, a Frail, métete Va, a Frail, métete A full ¿Qué focus me hacen, coño? Que le hagan focus al puto ADC, tío Me cago en la hostia ¿Has matado a mi hijo, el puto? No, no, digo ahora Joder Está el ADC Alive, me empieza a reventar a mi el orto Dios Dale a la ADC, coño Fuck Hay mucho farma arriba Hay mucho farma arriba, tío Hay mucho farma arriba, tío Como yo Hay mucho farma arriba, ahí está Fran y él Hija de puta No 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 Ah No No que partida por favor no va tan mal gracias es que no es por pena pues eso nada por pena no fue tanto y si me hacen mi pum para cara para que me invitas joder nos hacemos un antero si si vamos que estoy pensando en mi vaina jajaja es que estoy pensando en mi vaina sorry jajaja a ver venga voy para allá de que dijiste jajaja si que dijiste algo pero no acuerdo jajaja nos hacemos algo no? varón o algo? dragón dragón dijiste que si por dejarte una u otra jajaja este es el eje dime si o estas a los huevos de esta de esta bien guay que me matan va a top chicos todos a top que haces? ahi va ahi va ahi va nice team why no health ni falla dios es que como revientan a la vuelvo guau es que esa ley me revienta tantisimo no no pero mira tengo la ulti aun eh venga venga ya venga ya venga me quitan tantis tío venga ya no me jodas no tiene ni as war tío ya estas mira se estan haciendo el cu... vamoos jodete perra ya esta yo feliz eso es fake ya ves eh tío es que la follen tío es que hasta los huevos de esta list ah para eso si me hablas hijo de puta viel bueno bueno tío es que me dio la partida por favor la voy a subir que puta mierda el partido bueno chicos ya sabéis si os ha gustado dadle a like si no os ha gustado dadle a dislike y si queréis decir algo a la puta caja de comentarios que os peten exactamente igual como lo digo yo chicos chao